La tarde como mi anhelo te dio del sol sus caricias bañando en oro tu pelo que a mi poesía propicia Forcita tu eres retoño de algún capricho de luna Que vio nacer en otoño la fiel belleza que aunas Niña Florencia tu ser puede en mi amor florecer Si en tu jardín he perdido el polen de mis suspiros Si en tu jardín he perdido el polen de mis suspiros Florcita dame tu aroma así perfumo mis ansias Por este amor que se asoma a deshojar tus fragancias Y siempre cuando la caja resuena en los carnavales Jujuy tu risa desgaja regando en luz los rosales Niña Florencia tu ser puede en mi amor florecer Si en tu jardín he perdido el polen de mis suspiros Laray, lara, 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 lara Si en tu jardín he perdido el polen de mis suspiros Si en tu jardín he perdido el polen de mis suspiros Gracias.